Ahí va, ahí va, eh, 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 ésta ve, ésta ve, eh, eso, 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 adiós Y no, ya Ahí se te está muy raro Muy raro, muy raro De lado, de lado De lado, de lado Desde el que viene, hasta acá En el segundo, un bolice, un bolice En el bolice En el bolice En el bolice Agra a la altura, la izquierda A la altura, el paro bastante El bolice En el bolice En el amigo hecheguereano David y el pregúntate Rafa Adela 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 Andela Adela pene Adela Andela Adela Adela Sime Y familia Esa es ¿A qué es? Reino Adela 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!